Hemos llegado a la tienda de Kim Kardashian, Stash. ¿Dónde está? El carro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias. ¿Dónde está el sal? ¿Esto tiene sal? ¿Dónde está el sal? ¡Ah, es el sal! ¡Dónde está el sal! ¡No! ¡Dónde está el sal! Hemos llegado a la tienda de Kim Kardashian, Stash. Hola amigos, estamos aquí en el supermercado de Walgreens, estamos en Walgreens y pues mi hermano y mi madre necesitan el baño. Entonces estamos aquí en el baño, no hay nadie. En este segundo piso, vean, no hay nadie. Y pues lo que estamos haciendo es caminar por todas las calles de Collins Avenue y también Washington Avenue. Entonces estamos caminando por esos lados para ver por qué me gustó tiendas y así. Y fuimos a Sephora, Aldo, en donde le compré regalos a mis amigas, a mis dos amigas. Y pues ahorita vamos a ver qué hay. Bueno, y también ya habíamos subido baño en este restaurante cubano que se llama restaurante Zagua. Entonces nos dio mucha pena porque los tres nos metimos al baño del restaurante sin comprar nada ni nada. Pero le dijimos, vamos a volver más tarde para almorzar. Y la señora es como, sí, sí, está bien. Bueno, súper agradecida, de verdad, porque pues nos dejaron ir al baño. Pues ahorita estamos aquí en Walgreens, en el baño también. Nos vemos en unos segundos. Y nos hemos arribado aquí a Lincoln Mall Road. Y pues nos habíamos montado a un bus azul en el cual te montas y te dan un viaje. Bueno, te dan viajes gratis, te llevan a donde los lugares que tiene el recorrido del bus. Ahorita pues nos bajamos aquí en la parte de Lincoln Road. Y estamos caminando porque hemos visto que hay bastantes tiendas y muchos restaurantes también. Una aportación, por si venís, el 25 o 24 de diciembre, Navidad, en las escuelas de Navidad, pues muchas tiendas pasan cerradas. Pero también hay que visitar aquí en Old Pimow también cerrado. Como aquí en tiendas como H&M, Sara, las hemos visto muy cerradas y Vans también. Entonces vamos y vamos a ver qué encontrarlas. Así que hacerlas limpias Ah, yo拍照. ¿Qué quieres hacer? A flood deании. Y esta demasiado rico amigos, esto es como una masa de queque de cumpleaños, esta cubierto Demasiado, demasiado rico, se los recomiendo Pruébelo Como usted ama Michael, prúbalo No, yo me lo como Amigos, hemos arribado a este lugar que queda por Lincoln Road Esta en Seventeen Street Y tomamos unas fotitos, vean Si estas viendo este vlog, pues les digo que ya habré subido una foto en Instagram para que vayan a darle al MC Bueno, aquí estamos tomando muchas fotos, de verdad Y me gustaron mucho las fotos como quedaron aquí, la luz me encanta Mi mamá siempre grita en mis videos, ¿verdad ma? Amigos, estamos aquí en este restaurante español, se llama La Melia La Melia exactamente Bueno, entonces ya queda aquí como en el camino entre Alex & Annie y Go Time Estas dos tiendas Veamos, es como al aire libre Veamos 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 también nos vamos a sacar el video y o si o y 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